Desplazados de las colonias de la Villa de Sachila, a quienes les incendiaron sus hogares el pasado mes de julio, cumplieron este día tres meses de haberse refugiado en el Zócalo de la ciudad. Los inconformes aseguran que no han tenido ninguna respuesta contundente por parte del gobierno del estado, a quien le exigen la reubicación. Pues nosotros somos de allá, de las colonias donde nos sacaron, y ayer cumplió tres meses de que estamos aquí, no hay nada de solución, no hay nada, no nos han dicho nada, no hay nada de propuesta. Estamos aquí, sin dinero, sin trabajo, estamos sufriendo acá en el agua, no tenemos donde quedarnos, ponemos ahí cartones, todos ahí nos acostamos, los niños que están acá sufriendo. Con lágrimas en los ojos, doña Celsa García se dice arrepentida de pertenecer a una organización social que supuestamente ayudaba a la gente, pues solo le trajo una vida llena de desgracia. Vivir en el Zócalo bajo las constantes lluvias, dormir en cartones y comer cuando hay, es para ella la moneda más cara que pudo haber pagado, relató. Estamos olvidados acá, pues ya estamos cansados de estar acá, casi a veces nos aburrimos de estar acá, pero nos quedaron hasta que perdimos todo, todo, con la ropa que salimos nomás con esa, allá pues teníamos, porque trabajábamos de pepenador. Era el fuerte ya, ¿no? Sí, ajá, pero ahorita pues no, todo se quemó, todo, nuestros carros, tenían un carrito, todo se quemó. Y es que una disputa entre colonos de la Vicente Guerrero de la Villa de Sachila contra integrantes de la organización Frente Popular 14 de junio, liderada en ese entonces por Francisco Martínez, alias Don Panchito, se desató el pasado 28 de mayo luego de que los pobladores se hartaran de las extorsiones. Meses más tarde y después de una larga discordia entre ambos grupos, los colonos de la Vicente Guerrero determinaron echar definitivamente a los integrantes de esta organización de su colonia incendiándoles sus casas. Pues yo le hago un llamado al gobernador Alejandro Murat que nos haga caso, pues que nos apoye, porque nosotros de veras, de veras que estamos sufriendo aquí, necesitamos pues de su apoyo de él, sí, estamos sufriendo, que no tenemos nada, no tenemos nada, nada, pues. Ese era nuestro matrimonio, donde estábamos nosotros, pero ahora sí que nos lo quitaron. Los habitantes de las colonias que permanecen en el Zócalo Citadino son de la Bicentenario, Che Guevara y la Pancho Villa, quienes ahora exigen al gobierno los traslade a un lugar digno, ya que aseguraron no han tenido ninguna respuesta contundente después de que fueran abandonados por su misma organización. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Deimos Sánchez, MVM Televisión. ¡Gracias!